compañía, muchos lo recordarán por películas como Rata, Ratones y Rateros una película que ya está un poco antigua pero ahora está estrenando una nueva El Rezador de Tito Jara y quiero preguntarle para arrancar a Carlitos ¿qué pasó con Carlos Valencia entre Rata, Ratones y Rateros y El Rezador? ponlos al día de esos veintipico de años Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos un abrazo, un lujo para nosotros tenerte aquí Muchas gracias, muchas gracias Bueno, ¿qué pasó? Pasaron muchas cosas ¿no? Convejecí Me metí a formar un hogar me comprometí a formar un hogar tuve hijos que ya están en la universidad y tengo otra más pequeña también y eso, han pasado muchas cosas, he hecho un montón de cosas he hecho otras producciones he hecho televisión he hecho teatro he hecho mucho teatro he hecho un montón de cosas ¿no? entonces sigo en lo mismo sigo en lo mío entonces eso es eso es lo bueno ¿no? de alguna forma mi vinculación con el arte no solamente es con el cine sino también con la televisión con el teatro ¿no? con la promoción con la incluso hasta con la gestión cultural ¿no? durante algún tiempo he desarrollado actividades he hecho gestión cultural para desarrollar proyectos también estoy justamente en eso desarrollando un proyecto también para una película o sea todo, 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 todo he estado en actividad no creas que he estado colgado del árbol has hecho has hecho hijos que eso es lo que más perdura en el tiempo pues es lo más importante quizás sí hasta que se muera uno ¿no? lo más lindo lo más lindo sí qué bueno qué bueno y estamos ya con el rezador pues ¿no? yo creo que esta es la segunda película Tito Jara y hay mucha expectativa por ver este trabajo ¿no? es muy es muy interesante ¿no? que el cine ecuatoriano pues nos siga enrumbando se siga creciendo ¿no? y uno con con el aporte ¿no? con lo que uno sabe hacer pues ¿no? ayudar en esa tarea ¿no? que es una tarea de todos dale Andresito él él ah Gerito ya estaba levantando la mano con la palabra en la boca perdón perdón es que como estabas así oye este Carlitos ¿cómo cómo está el tema de la movida cultural en Guayaquil en los teatros? sé que ahorita hay mucha hay como muchas plazas ¿no? ahorita pero sí o sea ponte yo me he dado cuenta que por ejemplo nunca más voy a y ya lo juré yo nunca más voy a volver a hacer shows en domingo porque Quito el domingo es muerto entonces por ejemplo no va nadie al teatro pero este ¿cómo está ¿cómo está en Guayaquil la cosa? la movida yo creo que está bien mira yo no vivo en Guayaquil yo vivo en Manta yo soy yo soy ah no jodas no sé yo vivo en Manta siguiente pregunta a ver ¿qué tal está Manta? ¿y qué tal está Manta? yo no sé cómo chucha estar a Guayaquil pero en Manta está del putas yo creo yo creo que sí oye yo creo que Guayaquil se está moviendo mucho mira por ejemplo está la cuestión de Guayarte no hay hay cuestiones también de microteatro no hay 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 lugares también alternativos hay actividad teatrala en Quito también de lo que yo sé también es verdad tal vez no 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 con la intensidad yo viví en Quito te recuerdo que yo viví en Quito antes justamente de filmar la película Rata yo vivía allá y se vivía una actividad intensa de teatro yo hice mucho teatro también en Quito trabajé con con yo creo que uno de los grupos más representativos que tiene aquí el Ecuador que es el grupo Malayerba yo trabajé con con ellos mucho tiempo entonces me crié ahí o sea me crié artísticamente ahí bebí de 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 la fuente de de lo que aprendimos ahí no solamente haciendo teatro sino haciendo gira haciendo que el teatro pues justamente sea lo que hoy día no hay 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 en cuanto a mira la situación es un poquito más compleja no porque de alguna forma nosotros somos considerados no y tenemos que entender un poco de la realidad o sea en este país que vivimos nosotros vivimos en un en un en un universo bicentralista no o sea Quito y Guayaquil y de ahí el resto nosotros somos provincias no entonces yo vivo justamente en una provincia que es muy bonita por cierto es bastante representativa y donde ha surgido un montón de talento no solamente a nivel escénico a nivel de de actuación sino músico no somos exportadores de también de músico no eh y y tenemos una una tradición también que se ha formado con 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 hace hace poco tiempo no estamos hablando de 40 años no que justamente empezó con la actividad teatral acá nosotros este año como Cantón cumplimos 100 años recién no recién el primer centenario y somos una tierra digamos joven todavía con muchas posibilidades y con mucha hospitalidad pero también muy peligrosa no el día justamente de ayer este eh fuimos eh informados por medio de las noticias de que asesinaron justamente a otra persona en eso nos diferenciamos asesinaron a una chica no asesinaron a una chica jovencita de 25 años en Manta sí entonces imagínate estamos antes antes se pensaba antes se creía no decíamos a la mujer no se la tocan ni con el pétalo de una rosa no ahora papá la le dan no sé ya oye le quiero pedir al Yalal que le pregunte al Carlitos vamos a hacer preguntas entre invitados háganse una cada uno puede ser ya 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 yo tengo una una pregunta bueno realmente es un es un un honor yo sé que te has dicho esto muchas veces pero realmente para mí ratas ratones y rateros marcan un antes y un después totalmente del cine ecuatoriano tu actuación es es a lo bestia yo creo que el momento que ya se ya se mete en la en la cultura ya tienes en mi época o sea tenías frases de la película que usabas en 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 la vida hasta ahorita yo vuelvo a la a la a la gasolinera y me acuerdo ratas ratones en la escena donde Jay-Z y los dañados van a poner gasolina y le dicen tarjeta o efectivo siempre me acuerdo cada vez que pongo gasolina todas las veces pero realmente marcó marcó un yo quiero preguntar ¿cómo fue tu experiencia en Smith, Wason, Zambrano? me parecía a mí increíble porque mucha gente es facilita de criticar dice ah ¿qué es eso? después de hacer una peliculón vino a hacer Smith, Wason, Zambrano a mí me parece que mientras más ficción se haga en la televisión ecuatoriana estamos mejor o sea se produce más nos contamos más como sociedad tenemos más cultura pero ¿cómo fue tu experiencia como Smith, Wason, Zambrano? mira ese es un proyecto que surge justamente de otro manavita ¿no? de Franklin Briones ¿no? justamente ya había trabajado colaborado con con Ecoavisa y en una adaptación de esta novela de José de la Cuadra a los Zangurimas ¿no? que fue uno de los primeros creo uno de los primeros seriados que se hicieron aquí en Ecuador ¿no? justamente de novelas ecuatorianas él nos partió justamente de la ficción ¿no? creando un personaje un detective un detective privado y y hacerlo y se lo hizo independientemente este producto después recaló ¿no? fue vendido a Ecoavisa pero son proyectos que de alguna forma o sea a veces a veces están destinados o a veces no prosperan están destinados al fracaso o no prosperan ¿no? por muchas razones entonces trabajar en todos los proyectos que yo emprendo o sea los hago con la misma motivación ¿no? porque lo interesante de tu trabajo es el hecho de que te observas y que te vean y las posibilidades tal vez o por último ir inculcándole al público de que tú eres actor y como actor también tienes la capacidad de interpretar otros personajes que no solo que sea porque es verdad lo que tú dices ese personaje de ángel de ratas ratones de bateros o sea marcó mucho ¿me entiendes? marcó mucho tal vez una 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 cualquier propuesta que yo quiera hacer después ¿no? porque siempre me van a recordar por ese personaje ¿no? y es un personaje que vive y perdura ¿no? y ahora en la realidad tú lo ves en cualquier lado entonces es interesante eso ir a otra propuesta enfrentarse a otra propuesta crear otra propuesta ¿ya? lamentablemente pues no llegó el éxito que se esperaba sin embargo se hizo se hizo un buen trabajo ¿no? y y y de alguna forma como como te digo las motivaciones del actor son esas ¿no? siempre ir en búsqueda siempre ir mejorando siempre ir perfeccionando tu tu técnica o o tu trabajo lo que tú quieras ¿no? pero ese ese es el objetivo y yo creo que el objetivo de 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 todo artista ¿no? como tal ¿no? y ahora ahora se viene la nueva película El Rezador ¿de qué se trata? ¿quién está dentro de la película? ¿cuándo se estrena? todos los pormenores de esta nueva película ¿de qué se trata? te voy a contar poco ¿no? porque si te la cuento lo que nos puedas contar lo que puedas y de spoiler el tito cuenta ¿no? que dice que se le ocurrió la idea ¿no? de hacer esta película ¿no? a partir de un hecho que él presenció o escuchó ¿no? que había un tipo que estaba rezando como un melorio ¿no? estaba dando un rezo y y de pronto la gente comenzó a a preguntarse ¿quién era el tipo? si lo conocían papá y resulta que no era cura no era nada ¿no? era un tipo justamente que iba rezaba y después se llevaba la limosna vivía de eso ¿no? a partir de ese personaje ¿no? fue combinando con un hecho bastante conocido esto sí fue conocido y fue real que sucedió aquí en Manaví justamente en el tantón Rocafuerte en una parte de Rocafuerte ¿eh? yo viví y yo viví en Rocafuerte la aparición de la Santa Gema de una niña no Gema ¿no? que era una niña milagrosa una niña tocada ¿no? y que tocaba y la gente se curaba milagrosamente ¿no? entonces había romerías había colas interminables ¿no? para ir donde ella ¿no? porque se le atribuían poderes sanadores este personaje y este hecho ¿no? combinados en una ficción ¿no? aterrizan en la sierra aterrizan coincidencialmente en Atucucho ¿no? que es un barrio bastante conocido ¿no? allá en Quito ¿no? justamente que está en la montaña y se lo ubica ahí ¿no? se desarrolla justamente la historia ¿no? de este tipo ¿no? que justamente ve esto como un negocio un potencial negocio muy bueno convence a los padres de la niña en este caso el papá de la niña hago yo y la mamá pues hace una actriz colombiana Emilia Ceballos ¿no? y la niña pues es hija de justamente de Tito Jara ¿no? Renata Renata Jara y bueno ¿no? forman una alianza ¿no? crean el negocio ¿no? hasta que en algún momento pues este negocio se le va de las manos ¿no? esa es un poco la son ambas cosas o sea es la niña que toca gente para curar y es también el que va a rezar para cogerse las limones esa es la la corporación ya un poco ya no reza ya después ya no reza ya no te digo es uno de los cerebros justamente para armar todo un negocio ahí alrededor justamente de la figura de la niña entonces ese es un poco más o menos un poco la historia ¿no? suena bien sí es muy interesante ¿no? porque tú también tú vas a ver ahí también como los personajes de alguna forma como somos nosotros como somos los seres humanos ¿no? vamos la visión tal vez pequeña ¿no? que tengamos de las cosas ¿no? a partir de que tengamos una oportunidad ¿no? tal vez de mejorarla como en nosotros va aflorando sentimientos también negativos la ambición ¿no? la codicia que son que son cosas inherentes también a uno pero que de alguna forma en algún momento cuando tú ves la oportunidad lo haces aparecer ¿no? el conflicto del ser humano el conflicto del individuo yo creo que es lograr un equilibrio ¿no? en su convivencia ¿no? vivir en armonía de alguna forma pero no todos somos así ¿ya? y sobre todo esos sentimientos son exaltados cuando se trata de una ficción cuando se trata de una obra artística pues ¿no? esos sentimientos son exaltados justamente para que nosotros nos veamos reflejados también en lo que somos o en lo que podemos ser ¿no? de alguna forma porque el salal salió en la azuquillo ¿no? ¿vos saliste en la azuquillo? no, yo no salí en la azuquillo exactamente tres minutos él tres, cuatro minutos no más estuve en el trailer entonces la gente piensa que que estuve más era protagonista era protagonista y realmente lo que me pasó ahí porque no soy actor pues o sea yo tengo mucho respeto para los actores yo no soy actor y me pusieron nomás ahí yo dije chuta es mi oportunidad de ser actor me dirije a Carl West chuta dije a lo bestia para acá llego Carl ¿qué hago? y me dice hazlo tuyo yo perdón Carl ¿qué es lo mío? hazlo tuyo así que como jugador de fútbol así bueno hicimos lo que buenamente lo que sí y también eso es algo que la gente tiene que saber porque claro llega a las a las salas una película a las salas una película y no sabe todo el trabajo que hay atrás pues es fuertísimo o sea producir en Ecuador es casi un milagro en verdad que es casi un milagro realmente realmente es un es lindo lindo el trabajo y hay que ir a ver para criticar cinematográficamente o sea no decir oye quiero es esto porque así funciona más a partir del 18 en todas las salas de cines del país 18 de agosto ya falta poco 8 días la próxima semana sí en todas las cadenas en Manta también imagino obviamente no supercines en la sierra esta es una pregunta compartida esta es una pregunta compartida más o menos cuánto puede ganar un actor cuánto puede ganar Carlos Valencia por hacer una película y cuánto puede ganar Yalal Dubois por hacer un post de KFC seguramente le pagarán mejor que a mí seguramente seguramente ya mira aquí aquí los salarios son 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 pésimos ¿no? entonces es más por amor está 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 no pero depende también de ti de cómo tú valores tu trabajo ¿no? de cuál es la valoración que tú tengas tu trabajo ¿no? entonces yo al menos en lo que trato o sea en lo que me implica un compromiso con alguien con una empresa con una productora o con un catálogo de televisión trato simplemente de mantener ¿no? por último un techo un mínimo no un piso porque a veces hasta los pisos se los quieren poner como techo ¿no? y de ahí los techos son son abismales por ejemplo tú ves actores que ganan 20 40 hasta 100 millones creo que el actor que mejor gana es un actor que gana 100 millones de dólares por película ojalá que en algún rato algún momento pues aquí en Ecuador ¿no? se haga lo mismo ¿no? estemos por ahí mismo yo estaré pero yo creo que ya no estaré vivo para 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 cobrar esa cantidad ¿no? pero de alguna forma dejar establecido ¿no? que nosotros ¿no? lo que tú vendes lo que tú ofreces ¿no? obviamente es entretenimiento ¿no? pero es un trabajo ¿sí o no? sí pero ¿tienes alguna cosa? ¿cómo está la distribución aquí? porque o sea en teoría también te podrías estar ganando de lo que ven la peli ¿no? claro eso también tú lo manejas como actor ¿no? hacer tu contrato pues tú estipulas algunas cláusulas también que pueden ser en beneficio tuyo ¿ya? el asunto aquí digamos de la distribución ¿no? de la exhibición es que nosotros tenemos que pelear contra un monstruo ¿no? contra un un pulpo con unos tentáculos gigantescos que es Hollywood ¿no? entonces Hollywood manda tu paquete de películas y te los pone y te los pone y te los pone porque son los que monopolizan el mercado y ahora viene Sebastián Cordero Tito Jara el Alfredo León por ahí con su peliculita vamos a ver si tenemos espacio porque nuestra programación es así entonces eso irse abriendo también espacio irse abriendo camino también en un universo donde sabes que es muy duro luchar es bastante fuerte ¿no? ahora tu película mira si en la primera semana no tiene no tiene la cantidad de público como requerida para seguir en cartelera te la saca ¿no? ojalá que el público vaya así y por lo menos se mantenga unas tres o cuatro semanas que sería el éxito ¿no? llegar a una yo le decía mira yo le decía al Tito oye Tito cuando tú hiciste tus espaldas ¿cuántas películas al menos fue a ver los cines le decíamos más o menos unas cien mil gente nos llegó ¿no? entonces ¿por qué no nos planteamos un objetivo de con esta película al menos llegar a medio millón de espectadores? ¿por qué no? ¿ya? hay la posibilidad hace 20 años cuando ustedes estaban hablando cuando ustedes hablaban de ratas ratones y rateros yo fui la primera vez aquí en este país que pude ver gente ¿no? haciendo cola para ingresar a la sala de cine después de eso no he visto ¿no? y qué bueno sería que en estos procesos ¿no? de todos los directores comiencen a ver esa motivación por ir a ver el cine ecuatoriano ¿no? a veces el cine ecuatoriano también no es el mejor del mundo ¿no? no, pero hay que ver o sea, ¿cuántas veces? es el nuestro pero es el nuestro pero hay que ir a ver o sea, somos bien bien juzgadores vamos a ver una peli de cualquier otra cosa esto digo siempre del teatro ¿no? coges y vas a una a una obra de teatro está mala nunca más vuelvo al teatro y no, pues o sea hay obras y obras igual vas a una a una recién nomás fui a una que además publicidad engañosa yo dije que iba a ver empecé que era algo así como el exorcista algo así el exorcismo estaba mal traducido y una película de terror pero de pero de terror no porque causaba miedo sino que de terror o sea, horrible la película horrible, horrible horrible y no por eso no voy a dejar de ir al cine yo no voy a volver a ver cine nunca más exacto hay que seguir viendo oye, una pregunta una pregunta para el yalal porque también necesito saber en qué te inspiraste quiero que me hables desde tu punto de vista musical luego de haber creado ese boom del Arantantear no sé qué cuantico más ¿en qué te inspiraste? ¿cómo nació la canción? ¿a quién admiras? ¿cuántas copias vendiste? no, no, no esa canción ¿cuántas copias vendiste? yo la escuché cuando yo era guambra después mi pana Manuelito Zucquilanda la cantó una vez que estamos en grabación es DRA o sea, esa canción es popular no sé quién canta no sé quién será creo que le canto a mi versión creo que la letra no va así ni tampoco el ritmo va tal cual así es lo que yo me acuerdo cantar entonces es lo que digo pero de ahí se volvió viral en TikTok ¿no? se volvió viral en TikTok incluso ha llegado a ser tendencia a nivel internacional también así ha de haber sido yo de esas cosas no me entero verás son de esas cosas que veas así ha sido y después los chicos que me preguntaban de cuánto coste postear lo que sea uno es tendencia aparte en otras cuentas uno quiere postear algo propio vale gato entonces mejor que otros se publiquen por uno ya no pasa nada ya para ir cerrando vamos en la recta final quería darle el gusto a nuestro productor Carlitos Pozo que quiere mandarle una pregunta a Carlitos Valencia la pregunta Carlitos es ¿todavía sigue buscando o ya encontraste la solución para la crisis nacional? ajá la profunda crisis ya sabes y si ya descubriste cuál es ese famoso problema psicovaginal mira eso eso es una búsqueda intensa esa es una búsqueda todavía inconclusa danos un diagnóstico así chiquito no todavía no mira y la solución la solución mira desde hace 20 años 22 años ya creo que esta película ¿no? la gente se acuerda de aquella frase y de verdad me preguntaba ¿no? entonces tú te das cuenta de allá de 20 años hasta acá ¿no? parece que no ha habido solución la las cosas han comenzado a como a empeorar ¿no? hemos tenido procesos políticos que realmente han dejado mucho que pensar que desear ¿no? y necesitamos construir creo yo para salir de esto necesitamos construir una como una cultura nueva una cultura política nueva necesitamos nosotros si no participar al menos comenzar a pensar en figuras jóvenes figuras nuevas te han ofrecido te han ofrecido concejalías y me imagino que te han querido llevar a la asamblea me imagino sí he estado en perdón un vasito de agua para Carlos Valencia por favor producción allá en su casa producción atento producción no llega mira mientras toma el agua ya mientras toma el agua le sacamos un ratito de la esto es televisión en vivo pantalla para que pueda respirar tome tome agüita oye hay una discusión en los comentarios sobre el tema del cine nacional es como que la gente no cree que hay buenas películas hechas en Ecuador yo les recomiendo por ejemplo a ver así rápido rápido está el Choloflix el Choloflix es una plataforma de películas ecuatorianas donde pueden encontrar cualquier cantidad de vainas hasta stand-up comedy de Andrés Crespo pasando por la Zucchillo Express o sea películas ecuatorianas hay increíbles por ejemplo la muerte de Jaime Roldós es increíble si no han visto Santelén en bus no han visto cine ecuatoriano es brutal es un proyecto de unos muchachos que hacen unas mini películas es increíble a Santelén en bus y vengo volviendo también eso es el mismo y están están la serie de películas por ejemplo empezando por qué tan lejos mejor no hablar de ciertas cosas sin muertos no hay carnaval mono con gallinas bueno qué decir de las películas obviamente del brother pescador están las películas de Javier Izquierdo Panamá Un secreto en la caja a estas alturas de la vida el catálogo de películas ecuatorianas es mucho más grande de lo que nos imaginamos el problema es vi una película disculpa vi una película de Javier Andrade que se llama Lo Invisible muy buena película entonces no sé si ustedes la vieron pero una muy buena película cuando yo vi esa película que se entrenó hace unos dos o tres meses atrás comencé a creer nuevamente no es que no había dejado no es que había dejado creer pero comencé a ver que nosotros somos capaces de hacer buen cine o sea tenemos toda la capacidad porque parecía que veías una producción extranjera y son actores de acá son actores ecuatorianos productores ecuatorianos directores directores ecuatorianos Manaba también Javier Andrade y te comentaba pues esto porque también si mira en plena pandemia también se hizo el estreno de Sumergible una película de Alfredo León que también actuó yo y con un elenco internacional Monos con gallinas de Alfredo León ¿no? Monos con gallinas la segunda es la primera la segunda es Sumergible Sumergible sí es una película que fue hecha justamente también dentro de una réplica de un narco Sumergible ¿no? porque por ahí más o menos va la historia es decir crear tenemos que comenzar a crear a crear y a creer ¿no? que podemos ser capaces justamente ¿no? de generar políticas ¿no? nuevas políticas una nueva cultura política porque eso es lo que necesitamos ¿no? cada día realmente es decepcionante todo el sistema político que tenemos ¿no? vemos cómo se amaña todo vemos cómo se juega con todo se manipula todo se compra todo entonces es muy complicado entonces la solución queridos amigos es simplemente eso comenzar a creer y a crear ¿no? una nueva conciencia ¿no? en los jóvenes sobre todo trabajar con los jóvenes los niños porque ya los viejos ya estamos viejos ¿no? y ya no podemos cambiar de alguna forma ¿no? tal vez seamos portavoces tal vez tal vez seamos la voz de pronto de alguna organización o de algún segmento de la población pero nuestra voz tiene que comenzarse a hacer escuchar justamente en las generaciones que vienen atrás ¿no? para poder cambiar las cosas porque si no vamos esto es muy complicado ¿no? va a ser realmente muy difícil es una tarea sí bastante compleja ¿no? pero yo sé que lo podemos hacer yo sé que lo podemos lograr y esa es la solución nada más sí por ahí va totalmente de acuerdo Carlitos Valencia actor ecuatoriano que nos ha dado el gusto de conversar y tenerle hoy en este programa estaba viendo más títulos de películas es que hay cualquier cantidad ¿se acuerdan de En el nombre de la hija? esa es una de mis favoritas ¿se acuerdan de Prometeo Deportado? ¿te acuerdas de Carlitos? Sí esa es de de Héctor Guayaquileño ¿cómo es que se llama? este eh bueno no recuerdo el nombre pero es es muy buena también ¿no? Fernando Mieles Fernando Mieles sí Fernando esa película Hijos no vengan a casa tengo COVID es buena es buena esa película mira mira secuelos mira mira secuelos ajá esa es la precuela y de ahí tiene otras secuelas la segunda parte después la segunda parte de esa es no me puedo reunir tengo COVID y a las dos horas ya se me pasó vengan nomás vengan nomás que es otra secuela no más qué bien oye sería chévere ¿no? a comenzar a hacer unos títulos así yo creo que a veces también los títulos que le ponemos a la película a veces no acompañan mucho pero bueno gracias gracias a ustedes ¿dónde vas a estar en el estreno Carlos? ¿dónde vas a recibir? voy a estar en Quito voy a estar en Guayaquil ¿no? el día martes que habrá la la premier pues estaremos ahí ¿no? y el día miércoles en Guayaquil que también será la premier estaremos también allá ¿no? 18 de 18 jueves 18 pues se estrenará a nivel nacional la película ¿no? y esperamos justamente esa sala de cine que la gente vaya a ver ¿no? Rezador una película yo sinceramente te digo que la vi el 85% de la película no la vi toda entonces pero está muy 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 recomendada ¿no? hay una muy buena no es porque esté yo pero hay muy buenas actuaciones no van a ver al Andrés Crespo ¿no? tal vez creando un personaje bueno el Andrés Crespo siempre está en las películas en todas ¿cómo que la primera que hizo con Sebastián? pues no ¿cuál era la primera? el pasillo no pues Pescador ¿Pescador fue la primera? claro Pescador él ya había trabajado anteriormente como realizador ¿no? pero como como actor y él que chévere mira compartir con el Andrés ¿no? un tipo muy muy buenas notas sí o sea un tipo muy capaz ¿no? o sea agradable ¿no? y realmente muy muy chévere poder haber compartido con el man haber estado justamente habernos comunicado porque a veces tú puedes 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 estar en tu lado o puedes estar también en el tuyo y no logras la conexión no te logras comunicar ¿no? en cambio con él fue una que chévere entonces vayan a ver vayan a ver el rezador va a estar en los cines de la costa supercines y en la sierra en los multicines a partir del 18 de agosto el rezador la nueva película de Tito Jara director de a tus espaldas con la participación estelar del gran Carlos Valencia también acompañado del no tan estelar Andrés Crespo va a estar va a estar espectacular por favor vayan a ver cine ecuatoriano si dicen no hay cine ecuatoriano no es porque no hay es porque no lo han visto cuando vayan y se lo vean todo ahí tienen el derecho a criticarlo pero si prefieren ir a ver la saga de los Avengers entonces entonces después no vengan a molestar diciendo que no hay cine en el Ecuador claro que hay bien hecho y cada vez hay mejores directores y se está haciendo un esfuerzo porque a pesar de que no tengamos tamaño de industria nuestra identidad esté ahí en esas películas que hay que ir a ver hay que ver obligadamente usted ve el campeonato ecuatoriano de fútbol por más malo que sea porque le toca porque es de aquí porque aquí nació el cine ecuatoriano hay que ir a ver un ecuatoriano de verdad está consciente del pedazo de tierra de aperro que nos tocó nacer no yo no digo que el cine ecuatoriano sea malo yo digo que el que hay es el que hay que ir a ver si es bueno o es malo eso es muy subjetivo eso cada uno lo define yo tengo películas ecuatorianas que amo y les puedo seguir recomendando vayan a ver el documental de Carla Valencia abuelos espectacular vayan a ver películas de como se llama el que llegó a HBO pues hay uno que siempre sus películas llegaron a HBO este este gordito bien simpático se me va el nombre ahorita pero por el momento vayan a ver el rezador el rezador para ir cerrando nuevamente por última vez la invitación Carlitos cuando y donde desde cuando a partir del 18 18 de agosto en toda la sala de los cines supercines de costa muy vecinos de sierra estaremos allá nosotros también para compartir un poco con todos ustedes nos veremos allá nos tomaremos una fotito y ojalá que haya algo más para tomar mesa entonces pues un gustazo haber estado gracias Carlitos gracias yo también yo también me despido porque mi permiso se acaba de hacer tres minutos chao yalalito gracias por habernos acompañado los quiero chao 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 justo tenía otra pregunta para el el yalal que ya se fue que ya se fue